El Secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Granada destacó el buen comportamiento de los conductores granadinos y los que han hecho su paso por la jurisdicción, lo que se ve reflejado claramente en la disminución de accidentes. Afortunadamente pues debemos felicitar a toda la ciudadanía porque transcurrió las festividades de la Navidad el 24 de diciembre y el festivo del 25 con toda la concurrencia de turistas y de los mismos habitantes del municipio a los sitios turísticos, a los sitios del río Ariari y no se presentó ninguna novedad, no hubo lesionados ni víctimas que lamentar. Entonces esta situación de todas maneras es meritoria para felicitar a la ciudadanía porque la ciudadanía también hace parte del compromiso que tiene la administración municipal en cabeza del doctor Juan Carlos Mendoza Rendón y la Secretaría de Tránsito para que cumplamos todos con las normas de tránsito y busquemos que en Granada y en toda esta región la accidentalidad sea cero. Para tal efecto se han realizado mucha serie de campañas tanto preventivas, educativas como las campañas que también se han realizado con controles a los actores de la movilidad que todo el mundo tiene conocimiento. Entonces de todas maneras se está viendo un ambiente de pacificación en la movilidad en el perímetro del municipio de Granada como consecuencia también de la intervención y vemos también que la gente, que la ciudadanía, que los conductores del municipio de Granada estamos tomando atenta nota y estamos haciendo que efectivamente lo que nos están enseñando lo vayamos guardando en la memoria, lo vayamos grabando y lo apliquemos para que de esta manera vayamos cambiando nuestro comportamiento frente a la movilidad y logremos informaciones y balances satisfactorios como el de estas festividades donde gracias a Dios no hubo ningún hecho que lamentar, ni víctimas ni muertos. El funcionario se manifestó acerca de los planes de contingencia que prepara su dependencia en coordinación con la Administración Municipal de Granada para garantizar la seguridad en las vías de la jurisdicción de Granada. Entonces para el 31 y primero que son dos fiestas importantes para nuestras familias también que consumamos licor lo hagamos de una manera mesurada los que lo quieran hacer y que de todas maneras por ningún motivo combinemos el alcohol con la conducción de vehículos automotores porque esta es una mezcla letal que nos puede traer consecuencias fatales para nosotros mismos, para los demás conductores o para nuestras familias. Entonces invitarlos a que nos acompañen en esta tarea y desde ya desearles un feliz año para todos los ciudadanos del municipio de Granada.